¿Esta vendría a vivir aquí con nosotros? ¿Por qué? Lamentablemente, Francesca, ella no tiene una buena relación con su madre. En realidad ambas se detestan. Por eso quisiera que ella venga aquí a la casa para que sea plenamente feliz y olvide los malos momentos que ha pasado con esa bruja. ¿Tan mala es tu exesposa? Es una arpía. Y no quisiera que mi pequeña se vea corrompida por esa mala mujer. Alesi es una chica encantadora. Estoy seguro que se va a llevar muy bien contigo. Bueno, si tú deseas estar con ella y compartir esa dicha, bienvenida sea. Gracias, mi amor. Eres maravillosa. Tú también lo eres, Diego. Bueno, ¿y cuándo se mudaría Alesia con nosotros? Hoy mismo. Uy. Bienvenida a las nuevas lomas, Mademoiselle Alesia. ¡Qué bonita casa! Dios mío, ¿qué es esto? Una desagradable coincidencia, pero despreocúpese que su padre se encargará de sacarlos de la organización. Sígame, por favor. Que te quede claro que yo nunca pierdo. Quiero pensar... ¡Jaimito! ¡Jaimito, hijito! Mamá, ya te dije que desde ahora soy Jimmy. Ay, Jimmy, mi amor. Acabo de lavar tu ropa, sube y tiende la porra. Ah, pero tiene que ser ahorita, ¿no puede ser más tardecitos? ¿Querés que vuela bombado? No. Entonces, tiende la inmediatamente. ¡Jaimito! ¡Franchesca! Te presento a mi hija Alesia. Alesia, ella es mi flamante esposa, Francesca. Un gusto de conocerte, Alesia. No, el gusto es todo mío, señora Francesca. No me digas señora, dime Francesca, con confianza. Bueno, Francesca. Tu papá dice que te quedarás a vivir con nosotros. Voy a hacer que preparen tu habitación. ¿Pero? ¿Me llamó Madame? Sí, quiero que arreglen la habitación de huéspedes para la señorita. ¿Y la señorita es...? Es mi hija. Encantado. Voy a preparar la habitación. Déjame ayudarte, Peter. Vamos a ponerle un toque cálido a la habitación. Y tú aprovecha y la llevas a conocer el resto de la casa. Ahora mismo, ahora mismo, mi amor. ¿Pierre? Por favor, lleva la maleta de mi hija a su habitación. Inmediato, me sí. ¿Me puedes explicar qué haces casado con esa señora? ¡Podría ser mi abuela! Te explico mientras te hago el tour por la casa, ¿sí? No necesito más de lo que quiero. Ay, Alesia. Ojalá pueda verte pronto. Y fue así como en París decidí darme una nueva oportunidad en el amor. Papá, pero esa señora no creo que le quede mucho. Cuento con eso. ¿Perdón? Digo que me ha provocado un poco de queso. ¿Tú quieres? No, gracias. No, yo sí. Dios. ¿Jimmy? ¡Jimmy! ¿Valecia? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué dices? Espérate, llamo. Llama. ¿Para qué número será? ¿No tantos? A ver este. Torino. Ahí está de nuevo tu flaquita. Una mía flaquita. Ya. Hola, Alesia. Jimmy. Qué random todo esto. ¿Qué haces colgando calzoncillos en ese lugar? Estoy ensayando para otra obra de teatro. Ah, ¿una obra de teatro? Sí, sí. Es parte de mi voluntariado. ¿Te acuerdas del que te hablé? Pero ayer no estabas en los Emiratos Árabes. ¿Cómo volviste tan rápido? En avión. Sí, justamente después de comerme el shawarma, me dije a mí mismo. Jimmy, ya es momento de que vuelvas a Perú. Agarré un avión y me vine. De frente del aeropuerto me vine acá a ensayar. Bueno, justo ya también acabo de llegar. Qué bonita coincidencia. ¡Jaimito! ¿Por qué te demoras tanto? ¿Quién es Jaimito? Jaimito es el personaje que interpreta en la obra. Ah, ¿estás ensayando ahorita? Sí. No te olvides de ponerle un gancho a cada cruz a Jaimito. Sí, sí, estamos ensayando. Así que mejor te llamo después. ¿Te parece, Alessia? Pero, ¿a qué hora terminas de ensayar? Más o menos en media hora. Bueno, cuando terminas me llamás. Voy a estar aquí. ¿A dónde aquí? En esta casa. A partir de hoy voy a vivir aquí. La señora Maldina es la esposa de mi papá. Bueno, te dejo para que termines. Bye. Hijito, ¿ya terminaste? Ay, pero mira cómo cuelgan los calzoncillos, por Dios. Así está bien, mamá. ¿Cómo va a estar bien? Te dije claramente. Un gancho por cada cruz. Va, yo te voy a ayudar esa vez. ¿Ya terminaste de hablar? Sí. Ah, muy bien. Bueno, ahora sí estamos listos para la acción. ¿Las chelas? ¡Y no baches! ¿Qué? Charito, así estás macrando al chibolo. Deja que Jaimito tienda sus propios calzoncillos. Está ayudando, Pepe, pero le explico cómo hacerlo y no entiende. Oye, Jaimito, no te pases. Pues tú ya tienes que lavar tus propias quemadas de llantas. ¿Por qué? No puedes permitir que tu madre lo siga haciendo, ¿no? Y ella es una mujer mayor. ¿Verdad? Claro, Pecharito, Jaimito ya no es un niño. Ella es la peste, el fundillo. Ay, por Dios. Y esto también. Es una comedia. Sobrino, ¿con quién estás hablando? Parece que con esa fraca que está en la casa de los maldines. ¿Quién es? Ale, ven para que conozcas tu habitación. Vamos. Ahí voy. ¿Tú conoces a la muchachita que está con Diego Montalbán? Sí. Papá, ¿tú sabes si en la Casa del Frente funciona un centro cultural? ¿Un centro cultural? ¿En las nuevas lomas? No lo creo. ¿A qué casa te refieres? A esa que están construyendo. ¿El Pampón de los González? Eso no es un centro cultural. Eso es una guarida de gente muy desagradable que solamente han venido a perturbar la paz y a malograr el ornato de las nuevas lomas. No, no, qué raro lo que me dices, papá, porque yo soy amiga de un importantísimo gerente que hace voluntariado ahí. ¿Hace voluntariado con esos menesterosos? Sí, hace teatro. Hijita, al frente solo encontrarás gente inculta y lumpen. Mejor ni te acerques a ellos. Jimmy Romay no es inculto ni lumpen. Romay, al frente solo encontrarás González. Pero después hablaremos de ellos. Mejor ven a ver cómo han decorado tu habitación. Racheca lo ha hecho, ven. Bueno, ¿y qué te parece? Muy linda. Tiene buen gusto, señora Francesca. No me digas señora Francesca. Francesca no más. Francesca. Perdón, todavía no me acostumbro. Me alegra que estés en casa. Y ya sabes, puedes contar conmigo para lo que necesites. Gracias, Francesca. También puedes contar con Peter. Para lo que usted requiera, señorita Alesia. Gracias, señor Peter. Dígame Peter nomás. Peter. Hoy voy a preparar un almuerzo especial para celebrar tu llegada a la casa, hija. ¿Tú vas a cocinar, papá? Sí, por supuesto. No todos los días se muda mi hija a vivir conmigo. Prepararé un suculento platillo con la ayuda de mi asistente. Me llamo Missy. Pierre, prepara mi kit de cocina para agasajar a mi hija enseguida. Bueno, te dejamos para que te instales. Gracias a todos por recibirme también. Permiso. Bueno, tendré que acostumbrarme a mi nuevo hogar. Jimmy Romay me estará engañando. No, 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 no creo. No, 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 no.